Gracias. Gracias. Bueno, en principio, en la línea general, ¿ciende verdad? En la línea general en los 6 años en 20.000 concursios es un plato de parapetamiento. Por lo tanto, el comentario tiene que encontrar una idea. ¿Haces de leer los genesis? Sí. la genesis y la biblia que se ha dado y la verdad no se ha dado y sin duda evolución, ley y la ley de la evolución no se dice la ley de la evolución es decir, la teoría de la evolución es decir y es decir la ley de la evolución y entonces se ha dado y en este momento y en este momento se ha dado el exilio un gran que se ha dado y se ha dado y se ha dado la evolución y en este momento se ha dado la evolución se ha dado que se ha dado que no se ha dado no se ha dado que no se ha dado a la evolución pero no se ha dado a la evolución en la historia de la historia, la historia de la historia, y la historia de la historia de la historia. Y así se ha hecho la conclusión. A ver, es decir, la teoría es la evolución de la teoría. Y además, por lo que no, la teoría se va a decir que la teoría se va a decir que la teoría se va a decir No, 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 no. Y en la segunda manera, el derecho de la educación negativa es el derecho de la educación y el examen en las comunidades de la falsificación. En la segunda manera, la ciencia sera de la falsificación a la falsificación que estábamos a dejar en la escuela y que estamos estamosando. y que se desgurraba la parte de la escuela. La ley es la norma de la escuela. En realidad, cuando se desgurra el gobierno, en el caso de la escuela, se le da la escuela. ¿Cómo se desgurra? ¿Cómo se desgurra? ¿Cómo se desgurra? Y en el caso de la escuela, de la gente que llega a la gente, y de la gente, y tenemos que tenerlo en la gente, y nosotros nos ayudamos a hacer un mensaje y siempre nos ayudamos a hacer un respeto así que nos ayudamos a hacer el espacio se hizo el libro en la historia de los publicos, que lo dice que ella haлан es un libro en la iglesia, pero a pesar de que se unir a su proclamación. Se hizo el libro de Jiménez Julio, era el libro que decía que iba a leer. Después decirlo, Jiménez Julio se hizo el libro de Coletadis, antes de que el libro se hizo, en el libro X3, La historia de los libros es que no se presenta la historia de la batalla de los españoles. La historia de los libros es la historia de los libros. Baina, amabosturte geren duago, pierna raitzek, liburu horren izena da, horria, 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 es, es, paper horria baizik eta horria esaten diote inguru hartan, esteribar da ez, eta inguru hartan horreakari. Ez dute esaten horreak, esaten dute horria, eta horria izen hori eragin iz, idatzi zuen, eta hor, esaten du, Jimeno Curio defendatotakoa, alegia, ibanetan bera gertatu zuena gonduan diori, ezin ezkoa zer, eta enten du argudio batzu, argudio horietan arrazoa izuela, eta bera proposatzen du beste bide bat, eta gide hori da, erromakarren galtzada bat, dihoana horreaga gainetik, urkullu gaztelura ino, eta, antikan beste amabosturtera, idatzi zuen beste liburu bat, Jimeno Curio, el mito del camino alto de Rontzesbaies izena duena, eta biatibili ziren lehiak, ogoita amabosturte, eta gai horreri buruz, gaia ez da, bera ikasmatua, lehen dikandatoren gaiada, tradizioak esaten du, argakoran igotzen zela, Karrono Magnoren mudarostea, eta biek, elkarrekin beti zirikan, edo lehiak ibiltzen ziren, horregatik. Baina, hori izan duzen, ez tabaita bat, ez tabaita bat. Nikero idatzen duen, beste liburu xikabat, ez duen arrakastautik izan du, errolanen arria. Izen ekoa, de teoria tradizionalarekin, hori denak, kontuan izan ez eta aitatuz, hori zen, lenaipatu dudana, ez tabaita baten historiak, ez da, ez da, ez da, ez da, ez tabaita horretan, sahtzen esu hazoraik. Bai, apa, galetsuak ikostan lehenu zuz e usasak komentatutako. Nik ikusten denin, gona eta jena egitenak imaginatzen den, Lacik Farcxgo Irozea dira, difficultar de Gastronik. Badire du den pecao den dilakako, laboratu ikideko vetako edo, edo zo leko posaniu da, en la semana. I'm going to fall off a las cosas que me ayudan a las cosas, y la forma de hacer pasar un poco de tiempo. Pero eso lo que dice, si quieres hacer algo, por ejemplo, hay un poco de tiempo, con las otras, y la forma de ser la forma de ser el futuro, y la forma de ser el futuro, y por ejemplo, ¿Y si no lo vio, lo que hay, en laptop, algo que se puede hacerle a su debate, y además de que no se puede ser como una situación especial, o en la que se está haciendo, si no se puede hacer el csarper y la política, con la política sin embargo que hay, cuando se pide que no hay algo que están diciendo racionales, sin embargo, son temas que están en la ciudad, La historia de los aliados es que se escucha en los últimos años. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Qué tal lo que se escucha? y en la laboración de los trabajadores, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Es un gran caso? Sí, pero... ...es un gran caso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama la diputación? ¿Es un gran caso? ¿Es un gran caso? Y en el segundo caso, ¿no? De esta manera, la alternancia van a mantener su formación de la parte superior para la Diputación, pero la diputación está entre la parte del mundo y más grande. En los casos de los cambios, hay un gran caso donde hay que tener que no se le dieron a la escuela de la escuela, pero no se le dieron a la escuela, y en este caso, el que se mantiene, no se le dieron a la escuela, no se le dieron. El artículo de la ley de la ley de la ley, el artículo que tiene que ser un artículo de la ley, y a otras otras, por la hora que se hacen una mezcla de la gente Y, en segundo lugar, unas preguntas que los estudiantes se pusieron más bien. Esta vez, es algo que se den, es algo que sea el de nuestro profundo científico. Es lo cierto que es lo que tenemos que hacer. Y es algo que está muy bien, ese es un tema. Pero, la lengua anterior, en lo que ha pasado la idea de la enfermedad de la enfermedad y el mundo a uno que cree que la naturaleza es el cronico. El abuelo indúzete y enguevete. eta berrieron, y a monstruosa, si no entiendes, berrieron aurkiten diren beste grafito edo hidartxa batzuk, hidartxa batzuk, horien izato da bendetiko erroba, baina bitartean, gorditzean, gordetzean, ezka garriada, ezka bat da, eta ezka hori sugei batu duzena no se ha ido en la idea, no se ha ido en la historia. Pero en la procedura, es una cosa irregular, en la justificación de la justificación, no se ha ido a la parte de la universidad El Bucatiberg, a partir de ahí, los universitados de la Universidad de Bucati, y los curiosos, ¿y cómo se le tiene? En esta��ía de la universidad de la universidad, la droga de la universidad, la droga de la personalidad, pero la droga de la universidad. de la forma de la forma de la vida, la gente que se trata de la vida, es que el mundo se deslizó, cuando les hablaba de la vida, y el mundo se puede irse a la vida y, bueno, y no se puede. En realidad, no nos dan a la vida de la vida, pero la vida de la vida se trata de la vida. No, no, ¿cómo se ha ido? ¿Cuándo se ha ido? En el año 2000, se ha ido a la viajar en el escabador, y la viajar en contra, en la vez, se ha ido, a la viajar. Es como se ha ido a la viajar del Jarrellas de Alecarte. ¿Y cómo se ha ido? Se ha ido a la viajar en la dirección de diputación, que se ha ido. Ya, la gente se ha ido en la parte de la gente, pero la gente se ha ido a la parte de la gente, la gente se ha ido a la gente, la gente se ha ido a la catedral. Es decir, no hay gente, pero en la gente se ha ido, se ha ido a la diputación. Pero, no sé si es, si escribimos, estroca edo grafito, haukitutakotokian, ondea makina bat, eskabadora bat, diatizik bidea. 2004, da orduan, grabaketa bat egin zen, argazki batzuk atera ziren, eta eman ziren, komunikabidea eta gero, 2008a. Horren kontra, alekinak egin bidea. Baina, SuperSaten dozuna da, horren haukituak eta hau den, gauza guzioen, erantzunkizuna, ez dela behar bezala. Baina, egia da baita ere, epaiketau, bukatzen baldi bada, bukatu beharko lukeen bezala. Bertan berauziaz, sobrexeinentu batekin, eta zabaida, maia, tarlo, zientifiko, soinera, edamanez, hor berriro ikusi eta aztertu beharko iratekeela, nora doden, gauza guzioen. Baitar teu, kaskak ez digu inokere, henduko. Bait, kaskak eta atxiri eta dobera eta hernani arrozen. Aikatu duzu, kudizia bizantua, urten ursarroan esartu du, baina haipatu duzu, huar, zenengoa, ez, behar zuena dara, abenduaren, baina, 2000-asiko, abenduaren amagozentua. Eta, arataguztik batzatu dira, jat, horrek, 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 horrek duroen ditut, edar, sobrexeinentu egiteko, ez, baina, arataguztik, y luego en esto es el tramo. Y en realidad el tramo, y en realidad, ¿cuál es el tramo? ¿Cuál es el tramo? ¿Cuál es el tramo. En el año 2000, el avance de la provincia es el auto de la provincia de Colombia. Y el auto de la provincia de Liceo-Himilzulaga es el eje de la provincia de Colombia. y indagra betuta, a ver si usted ha dicho en la 2000 amasegica de las arcas de la adopción, más en el mismo cambio de la cifra, ¿verdad?, en la autoridad de la adopción, en género, el papel de la cifra y la habilidad de que se halla un gran complejo. Eta, ¿qué es lo que nos está hecho? Dice la provincia que nos está hecho. Sí, eso es lo que nos está correcto y, en el lugar. Por eso, mandamos, vamos a hacer algo muy nuevo, y ha cambiado por el procedimiento penal, y si tiene que tener que ir en un proceso de transición, en el momento en la sección de su propio propósito o en el uso del tipo de OK. La procedura es el comprexio de la sección de la sección de la sección de la sección y la sección de la sección de los 0. Además, el preso está en el campo de la escaso por el caso de la sección de la sección de la sección y todo lo mantendemos. Eta ematen diote alako aterapide bat, eta aterapidea oso iluna da, eta esaten diotena da bere ala bukatu berde da, eta bere ala edabati berde da zerbait eta hileak, baina komplexua ez zerbait. Eta zerbait ikusten dute auto hori irekita, aterapide hori irekita. Zortzi urte eta erdiko prozedura bat, iztea eskerikabe, itxusia zerako, baina itxusia da, prozedula bera. Baina, tigatzen diote belarritik, epaileari, ausitegi provinzialekoek, entzutegi provinzialekoek, audientzia provinzialekoek, tigatzen diote belarritik, baina, ezo esotara, horrega duzten dute. Eta orduan, pasatu dira, bestibiliabete tardi, zukorain esan duzun bezala, eta ez duzera egin horrega indika, horregaude. Egoera oso anormala da, baina, aldiberean, nola, nire ustez, gora bera oso garrantzitsu batean gauden, ez epe laburenako kontuetarako. Baizik, epe luzeko kontuetarako oso prozedula garrantzitsu batean aurrean gauden, eta belegarrantzia ikusiko da denboran zehar, horregaude. 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 Martín Almagro era por ditut, horbeie ikaz dut teleginionezko, horregaude ikaz dut teleginionezko, horregaude euskal durene, esistenziaren. Horregaude. Dari haltzen dut baskotik, en basko pitekos, horregaude. Baina ikaz dut, benakera, ez dakik gula ziren. Horregaude, egon zioare, enkontra daude. Horregaude. que se hacía contra los cero de la historia, pero en el momento de que estuvieran fuera de la agenda, un agente abarcador de la humanidad. Lo cual era la metafísica y la mitología. Nosotros no empezamos a la historia. Pero el personaje de la persona, y que no lo hacía que se basara en el mundo. Y no se puede decir nada. Esta es la idea, es la idea. Esta es la idea científica y la técnica. Y luego la idea es la idea. Pero esto no es nada, es la idea de que no se le ocurra. pero en falsificación, falsificación, se le dieron algo que se le dieron y se le dieron. Eso es. Pero en falsificación, es verdad, no se le dieron, no se le dieron, no se le dieron, no se le dieron, no se le dieron instrumentos. Pero también es broma. Lo que es más importante, se le dieron esto, pero lo que ha dicho, tiene mucha gente, si se le dieron a la vida, si se le dieron a la vida, y se le dieron en los artistas. Pero en falsificación, no se le dieron, en falsificación, y se le dieron sin embargo, y se le dieron a la vida, a la vida, medioak, beren bitartekoak, beren teknikak. Entonces, ahorren formanik es algo. ¿Ves? ¿Sinistatuko duten? ¿Edozuduten sinistatuko? Evoluzionaren contra daudenak ere bat daude, teoria horren contra daudenak ere bat daude, sebituko dute izate, baina edoza ikasokan, sientziak beren bideak sebitzen ditu beren. Ezin dizu feste gauza, concreto, baborik esan, esto berenkalko dituzunogioz. Gauan, bene Merchego Terrari, Merchego Carraba dekzueba, adukte zuen en alde agartu dela, pare batodiz, televizitako lograotetan eta kaldetu geniamezu, ezagutzen duzu arteologia monduane hor lako falsetikazioen bat, bai gatoza megozulita, es. Eta, ez dago, ez horrelakorek eta ez antzekorik keren. Gauke, falsifikazioa bat de arkeologia menea da, bai, pieza bat, antikuario batek, aurkesto duela, ez dakin orte karriola, aido bere, baratzean hilkalki memorable halako halako, dies Foundela, tezabanakak eta modu arrahorek dela hartutakoakangel bita ez sekular, eta ez sekula, urteak eta urteak lan horretan, da bien talde bateke hartitu takoak inabений agen emheit ladies, en la historia de Zofilio y a la historia de Zofilio, ya sur el viaje, y ahí en el viaje de que se rompió por el escalaseo. Si, en la historia, el otro lado, es un ejemplo de que se llama Kafka, se dice que en el libro, en el libro, se dice que en el libro, y la gente que está en la sala de la gente y en la gente que está en la gente, y lo que sea, es que no se vio. Bueno, no me gustó, era la vida de los artistas, venía a la gente, y el mundo estaba en la universidad. Ciencias es una historia, pero lo que nos ha hablado, es que no nos ha hablado de la historia. y me parece que la gente no se leas y también la gente se leas. Pero yo creo que la depresión, entonces, no salió un universidad. Después de que la universidad no se leas, ya no se leas en la universidad, se leas en el archivo y se leas en la biblioteca. que la gente se ha dedicado a la educación por la educación. Y bueno, en la educación, y en la educación, son muy bienes y son muy bienes ¿no se han hecho? Pero no, quizá, si se entiende a la educación básicamente, acusatual en contra, básicamente, es jolgile en contra, se sanzu dauen, bera falzaiadela. Eta esta goza, bat bera ere. Eta edu que, irakorri dugu, chozen policiala, Saspirion nocte, o Saspirion, horri alde dituela, eita, esta horriela, parre agarria da, idén zainan. Darle en considerazioa dira, la falsificacion se perpetruo, quizas, en el mismo yacimiento, aprovechando los fines de semana, y las vacaciones de Pascua, o en el domicilio del falsificador, o en la punta, o la cojanina. Osea, ya, venetan, eita, orduan, paillak, pintozen dut, claro, e, paiketara, e, e, nolako marroia, ba, e, hori, epaitu behar duen, e, 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 La primera vez que hacemos la reacción, en realidad, mundo se trata de la cual dansa, y eso cuando llegamos a nosotros. Había que la pieza había que el mundo tiene que ser el imágenes y el comisionado, porque nos han pasado, y nosotros decíamos que el mundo se rompió en el que cada los clandestinos en la obra de la guitarra. Y después de que Estakitsemat iran gozuen Ogoerratako Paiketa batek aurrera joan gobaritz Garba, digarren egunian Monsun gozuen estakit Maiz eta Erri honetan Edozak basa gartartu editeken Esaten duzuna Horrala da, bainan Beiketa batean Paileak Eta hemen hau bizan gozitxateke Sumario izatea eritxiko Irekiko baren upete Isean gozitxateke Daizan gara procedimenta abreviado Penaleko Paile batek Egingoluk egingoluk Epaiketa hori Eta jakin esate baterako badago Informe poliziala Lehena ipartu duguna eta zuporain esatu zuna Informe polizial Hori Paile entzat Proga bat da Proga bat da Hori ikusi dugu beste Paiketa mota Askotan ere Esate baterako Paiketa politikoetan Agertzen zenan Agertu ez Egoten zen Eskutuan Perito bat Perito Izena ematen ziotena Esate baterako Eta inguruz oso asko dati da Guardia zivil bat Eskututik Testifikazen zen zuenan Perito Perito Jakitunan Eta Jakitunak handira Zerrak Polizial hori egin dutenak Nere ustez ez Eta barregarria ere bada Berreien Bueno Txostena Alde askotatik eta neuni askotan Barregarria eta guzti Eta barregarria Eta barregarria Eta jarri duzuere batzuetan Zueen kritikatan Eta bat eta beste Baina Baitean Arriskoa Badako Esanen lukeonekin Nik uste Azpimaratu beharrekoa Eta ingarren beharrekoa da Eztaba hilau Sientifikoa da Gointikasita bera Gointikasita bera Eta eman dituzen Atera mida Falsifikazioa Eta egiteko Aztemuka erapan Kanpoko Taller batera Eramanez Baina 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 Notago Falsifikazio Sistematiko bat Egiteko Frolha Arrako Susmo Sentidurikabeko bat Bestea ikez Baina Paiketa Arrisko Garrega izako litetan Eta ikustu Zaiartu behar dela Emen Iritzia sortzen Opinioa ematen Esanez Eta iketau Bertan Bera Kutsi beharko Litzatekela Eta Arlo Soilik Zientifiko eta Teknikora Eram Arriskoa Arrizkoa Hordako Horein ikan Eta Zerrati Dago Arrizkoa Bueno Instituzio batek Arrabako Dintutazioak Bezerako Instituzio batek Beste Instituzio batek Lagun zarekin Eta Gen Onura Onuretan Universitatea Mantendu dutenako Sarraketa Funtzik Gabeko Baina Mantendu dute Zortzen dutez Hori da Hori da Arrizkoa Nere ustez Arrizko Larria Neurri batean Azkenean gainera Persona batek Epaile batek Esan behar Gorain Makome batek Esan behar du Sobra Seitzen dut Hori zemoritzateke Aterapideik Duingena Zuzenena Eta Zarrantzai Kabe Normalena Etokizunari Baina Baina Arrizkoa Hori gertatzen Ezen Bitartea Adabu Arrizkoa Adabu Baina Sobre Seitzen badu Elitzeo Gil Horendi Jarritzen du Zatxukeria Egin duen Ez Sobre seitzea Da Bertan Bera Gustea Prozedura Prozedura Bukatuta Gatitzen da Ja Ez da Osanaketarik Eta Zerratikan Resistitzen da Eta Korren Kontra Intarren Dendu Arabako Diputazioa Zabantzarik Eta Hori Eta Hori Eta Hori Eta Hori Beste Lurme Izeneko Sozietade Azuten Noie sobreseituko alitz egin golubete kalte ordainen eskapizuna. No se da pizion. Horren kontra babesteko diputazioak ez du nahi hau sobreseitzea eta horren alde agartzen da behin eta berriro eta horregatikan eta dirau horregatikan esanten dugu narizkoak. Beti ere, gai hau oso importantea da etorkizunerako kulturaren aldetik, zientziaren aldetik, historiaren aldetik eta alde askotatik. Eta salagarria eta universitatea bezalako erakunde bat, hor beste maila bateko elburu askotat nisenable batzuengatik horrela zikintzea eta horrela egiltzea. Eta horrela egiten salagarria hoa da arabako diputazioaren eta bertan egontu diren indar politikoen zokaera. Nik itxarropena badauka. Itxarropena bai eta itxarropena hundia. Baina uste dut aterapiderik logikoena momentu honetan eta luzarora gabe izango litzatzekela sobreseitzea. Baina baita ere ikusten dut hori egiteko abenduak amagostean emantzenean aipatutako autobori edo gazpen hori bereana egitea izango zela logikoena. Eta hori ez dut. Juntzen, ah predatorak. Dr. Arritintoa dut. Diputazioan jarrerakin ez nago batea erratuta baina baita univerzidadean jarrerakia. Baitik orri egiten ikusten dut. Belauna dut batzu, gazteak eta betikoak baita filologi arroan, baita historiak arroan. Motivazio doble bateo pico dutela, batxo enandetik mantentzea, euskera arekiko, oan arte, odet, teoria, nois azalduz ean, euskera idatzea, hor, zorgen edotaki mundu en lehendiziko hortikuntzakez, idatze dako. Eta hori berriro egindako zan, hau nartzen badute, berriroba egindako zan, guzti hori akzertu. Eta beste adetik, bueno, batzuk egon bodila, motivazio hori ez daugatenak, baina nik usten dut, beste batzuk egon bodila da, hori motivazio, motivazio bezera artuko dutela ez. Orduan, bihagin artian, deregatela da, nola ez da, zehatzen, ez tabai da hori sortzen univerzitatean, edo... Ba, galben haur, baina univerzitatean zein izan galko duke jarre, jarre izan galko duke, bidea ematea, aurkikuntza guztiei, aztertzea. Aurkitzen diren gauza guztian, eta gero teorian, ba, jarri garko dira, ba, aurkitu diren gauza guzti doiek, azantzeko bidea, namerian. Aurkitzen badin badala, genitiboaren aipatu dutenenako, ez da? Aurkitzen badin badala, hor daudela, aitare, esan beharrean, aitaren. Eta, agertu da hori, eta agertu da, baina, gainera esan dut, hori gaur egungo euskalki batean erabiltzen da. Eta, horrela agertu badin badala, emangar kozaio, bere esplikazioa, edo bere azalpenan. Baina ez dena egin beharko da, ukatu. Ukatu ez da egin beharrean realitatea esakunan, egin behar da, azkertu, eta gero, azeketa horitatikan, ateratzen diren, ondorioak, batzuetan asmatzen da, beste batzuetan ez da asmatzea, baina netorriko digagarriak eta egin bodituzten beste azterketa batzuk ere. Eta, ikuspedi, zientifikoa, edo mentalidade zientifikoa da, irekia egotea, aurkitunzak guztiak aztertzeko bideari. Hori da, nere ustez. Beraz, Irunia Bedeiakoak duen garrantzi berezia, esango nuke garrantzi aparta, aldetatik ikusi da, eta horrek eskatzen digunada, gizarte bezala, erri bezala, jendarte bezala, edamatea berriro ere, ingeiz atera behar ez zuen, ez da baina, maiara, arlo edo estaru zientifikoa. Eta egiten baldin bada sorrexeimentu bat, ongi, egiten baldin bada epeiketa bat, gaizkiu. Baina egiten baldin bada ere, eraman beharkoa da, ez da bai dao, arlo zientifikoa. Eman dezagun, egitetera epeiketa. Eman dezagun, epeiketa horretan, genditzen dira, zigotuta, edo aitortuta, falxuak bezala, agertu diren, ba, idazkia. Eta eman dezagun ondoen, beste idazki batzuk azaltzan dira. Gauza oso posiblia. Horda, nondek ditzen dira, epailea, eta salaketan ibi direna, eta hemen txostenak eritituztenak eta guztioi, nondek ditzen dira. Ba, regarri, ba, nik uste dut hori ere aipatu behar dela. Zeriketa esan bezala, binila eta zazpiaz gedozti, ez da ezer haukitu, salgoespen batekin. Ba, salgoespen hori zen, ba, ara erromatar hori, eta ara erromatar hori haukitu zutenak, ez ziren izan du unidasi dadeko ikerlaria, ez? Ez, izan duzire, lan nire batzuk ari zirena, aparkaleko batek. Eta baina ara horretan, bere lagu kontasunean, agertutako iskribuet zeuden guztiz kontra, lehenago, ba, gorotxategi eta guztioiet eskribitutako arekin. Eta zerren izuduten, gorotxategi eta, oie, hau, parezidun ara, e, 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 eta bortako, baina ez da. Ba, ezak da zen duzaren kontrakoa. Baina, 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 bizi moduenele, zorritxarraz askotan galtazan den zerro. Baina, baina, baina... Ya, baina, ya, os dezia jorden aurrekin, esan duzak askotan izatzen direa kontrakoak, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.